Te aseguro que nunca has conocido a nadie como ese hombre que viene con nosotros. Lo adorarás. Grandioso. ¿Cómo es su novia? No sé. No la he conocido aún. Apenas están saliendo. Ahí está. ¡Walt! A tu servicio. Oye, ¿conoces esto? Rosemary, no me robes mis líneas. ¿Ustedes se conocen? Sí. Walt ha sido voluntario en el hospital por años. ¿Dónde está la chica misteriosa? Ya debería estar aquí. Oye, quiero que sea sincero. Con ese traje me veo como John Travolta. No, no, es muy sutil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy siento llegar tarde. ¡Dania! ¡Vaya sorpresa! Necesito un mapa. Voy contigo. ¿Para qué son esos? ¿Alguna vez has caminado de manos en un sanitario público? ¿Quieres algo? Patatas fritas y aderezo. ¡Oye! Tania, no tenía idea que tú y Walt estaban saliendo juntos. Sí, ¿tienes lumbre? Sí. Realmente es una historia graciosa. Porque me había estado invitando a salir por mucho tiempo y yo no estaba disponible. Y cuando él se dio por vencido, rompí con mi novio y ahí estaba él. Y lo invité a salir. ¿Así que te acostumbraste a él? Exactamente. Tienes que admitirlo. Es desesperante cuando lo conoces. Ni siquiera sabes qué va a suceder. El momento no pudo haber sido mejor porque acababa de vender su compañía. Y tiene todo ese tiempo disponible y podemos planear cosas, viajar, ir de compras y... Pues supongo que el momento es todo. ¿Te gustará el dip de frijol? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video